Pimampiro, la tierra del sol, con alma dorada de progreso. Pimampiro, mi tierra linda, tierra divina, donde nací, desde muy lejos vengo a cantarte, con todo el alma y el corazón. Pimampiro, mi tierra del sol, que desde el cielo bendijo Dios, pulso en tus campos y en tus montañas, todo el encanto. Y admiración, pulso en tus campos y en tus montañas, todo el encanto y admiración. Labran la tierra, tus hombres fuertes, que son orgullo de mi canción, y sus mujeres lindas y hermosas, parecen rosas de suave olor. Pimampiro, mi tierra linda, tierra divina, donde nací, desde muy lejos vengo a cantarte, con todo el alma y el corazón. Mi tierra hermosa, tierra divina, mi pedacito de cielo azul, desde muy lejos vengo a cantarte, con todo el alma y el corazón. Desde muy lejos vengo a cantarte, con todo el alma y el corazón.